No es posible abandonar cualquier estructura civil sin inspecciones y sin mantenimiento para siempre. Es necesario desmantelar o mantener, pero el plan aquí es simplemente abandonar. Pero sin mantenimiento, cada estructura eventualmente va a fallar. Por ejemplo, hoy hay reparaciones en la catedral en Santiago. No es posible que cualquier estructura simplemente existe para siempre sin mantenimiento. Entonces, eventualmente, durante la vida del proyecto o después de la vida del proyecto, esta presa va a fallar para liberar todos los rabies tóxicos, todos los rabies ácidos al ambiente. Entonces, este proyecto es una maldición para todas las generaciones futuras en esta área. Y es mucho mejor no hacerlo ahora, además de dejar las generaciones futuras para preocuparse sobre este proyecto.